a ver si con este yo estoy me lo puedo, venga vamos a hacer un garrioner en condiciones y venga mister vamos a poner ahí así para que me reconozca si alguien me reconoce por ahí estupendo por supuesto nosotros no somos de este país el tacto del justi todo es muy bueno el material es buenísimo por eso me ha costado así un carete y el problema es que es muy duro todo es excesivamente duro ahora vamos a coger un equipo respetable yo creo que con el Málaga vale ya estamos dentro querido reto, welcome to our club pues muy bien pues muy rico a ver cuánto tenemos de presupuesto tenemos un millón de libras esterlinas que cuanto a eso un millón un millón trescientos mil o quinientos mil euros por ahí por ahí no tenemos poco no vamos a no vamos a confichar a nadie porque yo me gustaría ver mi equipo como es de guay Pablo Chavarría vale pues vamos a echar un partidillo tenemos que ascenderlo primera división y luego por lo menos que gane una liguilla ya no pido ganar la copa de europa que es muy complicado con un equipo ascendido pero bueno la cosa es ganando partidos podemos jugar al resultado o podemos directamente al partido nosotros vamos a jugar al partido porque es lo que yo quiero esta formación no me agrada esta era esta esta es muy defensiva verdad esta va un poco mejor esta no me gusta esta tampoco una que tenga donde tenga los dos delanteros a mi disposición esta es que para mi es lo mejor 3,2,3 3,5,2 no lo se no lo veo claro 4,3 esta no me gusta a ver no 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 hombre que está en la segunda división es que está actualizado esos están en primera pero yo siempre el Betis está en primera el Sevilla está en primera y el Granada está en primera entonces nosotros vamos a coger en Málaga y vamos a intentar a que suba en primera y que gane una liga este este dice que está guay pero que no me gusta esa formación quiero una que en la que yo me sienta bien esta es muy atrevida a ver tenemos a Thomas claro, claro, claro estamos es que estamos en la segunda en la segunda división tenemos a Thomas que es mira, las siglas que pone abajo son sus características pone que es rápido que es atacante y lo de la V no se lo que es V en inglés no se lo que significa ahora mismo no, no, tengo que averiguarlo porque es importante yo necesito dos tíos rápidos pero sobre todo uno que tenga un buen disparo o sea, shot claro, tampoco sé si la S es de shot o de speed yo creo que es velocidad o sea, velocidad forward que yo creo que es atacante y quizá que vaya bien de cabeza, ¿no? no, porque el HG pues de todas maneras este va a la mano vamos a dejarlo ahí y Enriquez va bien puesto el Antonín este que parece que no va bien, ¿no? a ver si nos cambiamos de sitio lo cambia, ¿no? lo cambia pues me queda igual vamos a jugar hombre, yo normalmente jugaría entrenaría con ellos ahora va a jugar contra el Huesca a ver cómo nos va contra el Huesca ahora claro, mis jugadores son una caca cacota vamos para allá vamos a Málaga vamos ahí, fútbol contra ahí, fútbol contra fútbol contra fútbol contra ¡Uy! que bien con vino ¿que ha dicho el papo? ¡eh! ¡eh! ¡no! ¿que ha pasado? me ha metido un gode de su casa mucha repetición joder, pero si me ha metido un gode de su casa por poco bueno, tiene pinta de que puedo remontar, ¿eh? de que con este yo esté quizás hago en la mano joder ¡no, no, no, no! ¡no! ¡Levántate! ¡no, es que lindo! es ese es muy lindo ¡Oh! ¿que ha pasado ahí? joada, macho vayadla risa, como me están dando ahora un segundito voy a cambiar estas de de xisqueo Hostia, ya tengo uno lesionado Un lateral Por la parte izquierda ¿Quién tengo yo? Si no me da tiempo ni a conocerlo Joder El sensible Este sensible soccer El sensible world of soccer Tiene todos los jugadores del mundo Tiene todas las competiciones Es un juego genial Pero difícil como al solo Para mi eso es el mejor juego Para mi el mejor juego de la historia Que se ha hecho hasta ahora Ninguno me ha satisfecho tanto como este Y ha jugado a todos A FIFA Pro Desde el principio además Hostia, el 9 es muy lento Me he fichado un delantero Me he fichado un delantero Vamos a cambiar de posición A Chavarría y a Antonín A ver si va mejor Es que necesito un delantero ya No, no, no Lo veo complicado Lo veo complicado Lo veo complicado Corre No Un medio centro rápido Y un delantero quizá Necesita Corre, corre, corre Vale Toma Que glazo Oye, no te he repeticionado esto Vamos Málaga Hace sido mi cambio Ahí, fuera, 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 fuera Ahora, ¿cuánto tiempo me queda? 140 Todavía me queda la segunda parte No, no, no ¿Sabes las estadísticas? Ah, esto mola mucho Porque así sabes quién juega mejor No sabes las estadísticas Ahora, ahora, ahora Yo he tenido 53% de posesión Y he disparado Ah, no, ya han disparado más Ahí han jugado mejor Ahí han jugado mejor No Ya que no me meto en otro Bueno, de momento sé que necesito Un medio centro Y Y un delantero Oh Mierda Bien defendido Uy Todavía paramos Todavía paramos Bien ¿Qué ha pasado? Hostia, la calle Nada de igual Puedo aguantar con ese Fuera Hostia Se me ha caído para la pelota Mi cancha Fuera, fuera, fuera Venga, vamos a lanzarla Mola Mola, mola Joa, macho Que con estas jugadoras Es muy complicado Hacer más nada No, no, no Corner Verás tú Si me meto un Minuto 64 Ah, no Corre, corre No, no Bien Lo siento Tenía que hacerla Tenía que hacerla Y lo he lesionado A la calle Hostia, no Y lo he lesionado No, lesionáis a la gente Oh Uy Qué bárbaro No Ña, ña, ña No Corre, corre, corre Si es que no va a hacer nada Otra vez el papo Ha dicho algo del papo Como diganme algo del papo Otra va a entrar No hay uno del Sevilla Que es algo del papo Uy Qué pena Qué pena Corre, corre, corre Te cago en la mano Coño Si este yo estoy fuera un poquito más grande Ahí No No más tiempo Va a empatar He tenido el empate He tenido el empate He tenido el empate Hay que fichar un delantero Aunque Me ha metido el gol El Echevarriais Bueno Hemos perdido No pasa nada Pero con dignidad No, no ha sido una cosa escambagrosa Vale Una pena que la música del juego No esté En condiciones Ya te vamos a ver Si podemos fichar Vamos a buscar Vamos a buscar Algún fichaje Económico No podemos pasarnos Porque si no Ya sé lo que hay Venga Vamos a buscar un delantero Joao Feli 6 millones Solamente tengo Un millonillo Oye No tenéis Económico 400 Íñigo Vicente Miranda Ataque Velocidad Y control Yo creo que la F Es atacante O sea Que es muy atacante Pues 450 Vamos a buscar En el extranjero Vamos a buscar Fuera A ver A ver Lo que es de todo A ver De todo O sea Delantero Mediacentro Defensa Todo A ver Delantero Tenemos A André Pereira Vamos a buscar Uno que sea rápido Richard Enbulú 110 No sé No tiene muy buena pinta Irving Avila Ese no me interesa Necesito uno que Corra Que corra Un poquito Y que tenga Por las manos Control El Richard Enbulú Ese no No me da Ninguna clase De Joder Como de mierda Y medio centro Samuel Un taxi Vamos a fichar Ese Vamos a fichar Este A ver Que te voy a Fichar A mi equipo Además tengo Al Jairo Sampeiro Jodido Pues Como lo tenemos Machacado Vamos a fichar A A este tío Samuel Montasi Pone que tiene Buen pase Buen control Y regate Vale Vamos a fichar A este Solamente Que creo Que con que Subo un poco Me lo compro Me lo darán Vale Ya lo tenemos Tenemos que vender A otro Si Tenemos que tener Las cuantas Saneadas Quien hay por aquí Quien hay por aquí Quien puede Llevar Lucas Tampoco Tampoco he visto Lo que hay En el fondo De banquillo En nuestro Equipo Alevin Alevin Vale Pues Tengo aquí Un medio centro Vale Vamos a vender A este Al Jairo Sampeiro Aprovechando Que está Esto Y deberíamos De buscar Un lateral Pero un lateral Baratillo 700 Son caros Todos Borja Sain Pero que son De primera No el cerrado Es tan primera No Tony Kroc Fichamos Tony Kroc Tony Villa Venga Vamos a fichar A Control Speed Y Passive Vale Este parece bueno Vamos a fichar Este además Creo que Es uno de los más Económicos Aparte del Peter Porquini Pocor Pocor Epperloff Tiene regate Y Passive Oye pues Este es barato Vamos a fichar Este Uno más Vale Ya no puedo fichar más Ahora lo que vamos a hacer Ah si puedo Puedo poner Vale Yo no puedo hacer más nada Nos vamos a ir aquí Cogemos a nuestro Peter Pocorny Lo vamos a cambiar por este Alberto Scassi Y a Teaje Cogemos Cambiamos a Jairo Sampeiro Y lo voy a fichar La otra Me han cambiado aquí Me han estafado Me han estafado Me han estafado un poco Miga el portero A broma viento Que no se va a lesionar Vamos a mi nunca se me ha lesionado Mentira Se me lesionó Una vez Con el Madrid Hace un par de años Vale Tenemos a Alberto Scassi Y ¿Dónde está? Este es mi fichaje Yo quería que este era Este aquí Así Me pone que no Que no va bien Y este medio No se había lesionado Este Vale Pues Alberto Scassi No Alberto Scassi Mal Alberto Scassi No es Aquí podemos poner Ah Pocorny 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 ¿Dónde está Pocorny? Este es que yo he fichado Por Brian No va bien Bajada Bueno Lo dejamos ahí Y si Se jode Que se come Si se Si se estropea Si se rompe Ese Que se rompa Venga Málaga Almería A ver Como vamos No vamos a jugar No vamos a jugar Quiero Quiero una victoria Solamente quiero jugar Un par de partidos Para sentir Yo creo que El yo te iba bien Antes me han ganado Con justicia Me han pillado ahí Que a veces Van para las reonas No ¿Qué pasa? No manejo esto Pedro Ahora No me gusta No me gusta Esta formación Es una cacota Esta formación ¿Qué? Uy 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 Está muy llamada Ya estoy por el pez Con auriculares He tenido tarde De cocina larga ¿Ya habéis comido? Ya verás ¿Qué? ¿Qué? Llamada A la Almería Tenemos que ganarle Un bocroncito Qué bueno Qué rico ¿Eh? No Es que es difícil ¿Eh? Que hago una más Dispara Hombre Selecciona uno De allá Vamos a aprovechar De que cambien a ese No 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 Me duele Me duele Me duele A muñeca Un huevo Qué duro Es yo Siente No 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 Uy Estoy aguantando Estoy aguantando Estoy aguantando Ahí Ahí Vamos para arriba No Es que limpa El 7 El 7 Muy lento Tengo que A ver Qué nombre es Ay Es verdad Tengo que cambiar De posición A eso ¿Qué te doy? Antes me ha funcionado Estoy No 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 Tengo que cambiar De posición Tengo una A lo delantero Uff Tengo que Me duele El Jotit Yo tengo Un segundito A ver Cago Recorre Recorre No No Es que el centro del campo Puedo tener gallo No 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 Qué fallo Espérate A ver si puedo cambiar Qué fallo Comenta Ayer A Un juegazo Un juegazo Y te aseguro que si no lo has visto Cuando sigamos jugando Va 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 A alucinar Algunos sustillos Algunas cosillas Que 5-3-2 No para mí que era 3-5-2 Pero no esta formación Vamos a probar con esto Vale, no me ha lesionado a nadie Hostia, están todos mis jugadores cubiertos Corre, corre, corre Bien Bueno Hombre, es un juego largo Y hombre, si se pone a ver guía y todo eso Estropea mucho lo que es el juego Pero bueno, si se va a jugar con guía Que es lo que yo sospecho Yo no jugué con guía Y joder, no di vuelta por la casa Me cago en esto Que los puzzles no tienen mucho sentido Pero para mí es de los mejores de terror De los mejorcitos de un juego en terror Más que nada porque es terror No es aventura, ni posculitos Ni caza de Pokémon feo O sea, no tenés pistola para defenderte Es todo psicológico Y puzzles adultos Digo puzzles adultos por la temática Luego los puzzles, pues es que dices tú Me cago en tú ¿Dónde? 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 ¡Qué alegría me da! ¿Qué ha metido algo? ¿Chumi? ¿Ese que vende? ¿Dónde? 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 Comenta En mi guía El tema es que no le gustan los de terror Ja 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 Y como somos doce Pues allá de que el junto con otro A jugarlo Ah, guay, guay, guay ¿Pero qué? ¿Youtube o algo? ¿Soy Youtube o...? Yo no me entero ¿Tú tienes canal o algo? O... Ah, un juegazo Un juegazo Yo es que no me entero Yo creo que te he seguido Yo no he visto que tengas canal ¿Te das canal o algo? Si lo tienes, dímelo Y... Y... Y te sigo y te echo un vistacillo Bueno, y nuestro primer empate Nuestro primer empate Es que ha sido un gol en propia mitad Pero ha sido nuestro primer empate Nuestro primer puntito Háguelo multimedia Dice... Yo no, él Pero somos doce los que... Yo no, él Pero somos doce los que le vemos a diario En Youtube Pero en Youtube solamente Ah, bueno, bueno, guay Pues nada Pues guay, pues guay Venga, vamos a jugar Hombre, es un juego que para... Para el directo Y para tomárselo con calma Yo me tiré mucho tiempo, eh No sé cuánto... O sea, yo jugaba todos los días, ¿no? Eran tres... Tres días a la semana, creo Y... Y jugando todos los días El tiempo que yo... Hasta que yo me cansara A veces jugaba dos horas Y otras veces menos O a veces más Pero... Y a veces que es que Estaba dando vueltas Y además yo estaba decidido De que no me ayudase nadie Solamente me ayudaron En un momento Y yo no lo pedí Fue alguien que entró Y me dijo una pista Y dijo No, no me digas pista Que lo estoy averiguando todo Como... Yo solito Y eso fue lo único Que me dijo Y... Y lo demás Porque de verdad El primer... Si lo viste... El primer... Eh... Rompecabezas Que es de las zapatillas Y no tiene ningún puto sentido Después de todo el drama que hemos visto Pues hemos visto el drama De... De que al principio matan A la mujer Y a los dos niños Y además son dos niños pequeños O sea... A lo mejor el nene Que tiene 13 años Y la niña que tiene 8 Joder... Es que son muy fuerte verlo Aunque sea... Pero con el que se ve Y luego te ponen Ese primer puzzle De las zapatillas O sea... A mi no se me había ocurrido En la vida Que era las zapatillas Y esa... Luego el juego ya se pone muy... Se pone... Se pone ya... Comenta... Él juega a las 12 del mediodía No, 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 no Lo que ocurre es que a esa hora Pues como que pierdes el susto Ya te contaré cuando él lo juegue Como además no os pisáis Los dos en directos a horas diferentes Pues chachi El problema... El problema viene En que yo ya lo he jugado Entonces no es igual Yo lo quiero... Yo lo quiero volver a jugar Para subirlo a YouTube Eh... O sea... Mi intención es... Pues... Volver a compartirlo Además ver las novedades Se supone que hay alguna novedad Eh... Hay alguna novedad en... En el Visage Que han metido Porque yo jugué... Pues creo que fue la... La primera... No sé que novedad No sé que versión era Pero la que estoy jugando Es la 10 Y yo creo que jugué pues no sé La 4 por ahí o la 3 Alguna cosilla he metido Entonces pues... Quiero volver a disfrutarlo Pero esta vez sin esos atranques Porque es que... Yo la casa prácticamente era como ir a otro mundo Y quedarme en esa casa dando vuelta Que me encantaba ya Y decía coño... Echó de menos ir a la casa Además... Yo lo digo... Los juegos de terror de verdad A mí me relajan muchísimo Porque tienes que explorar Tanto en silencio También tendrás de vez en cuando un sustaco Pero bueno... Esos son gajes del oficio Bien... A ver... Yo cambio el... Este... Este... Por este... A ver... Vamos a cambiar a Antonín por Chavarría Podemos probar... Voy a probar a Tomás Voy a probar a Tomás Porque yo sospecho... Que Antonín es más rápido No... Vamos a cambiar... A Antonín... Que me parece a mí que Antonín es más regulero Ahí pone que es que me equivoco Pero bueno... Vamos a ponerlo así Y vamos a cambiar esta... Vamos a cambiar esta formación Que no me convierte en la mierda, eh A mí me gusta la de 3, 2... O sea... 3, 2... Esta... Esta es... Pero esta es la que he puesto antes, ¿no? Comenta... Aquellos tiempos de PC Fútbol Nada, nada... Esto es mucho mejor que el PC Fútbol No, no... PC Fútbol es mejor... Que no, que no, que no... Yo estoy seguro que no... Mucho más completo... El PC Fútbol que tenía es la parte de gestión Vale... Esta me gusta... La 3... La 5, 3, 2... Esta... Esta es la mía... Esta es la mía... Vale... Tengo escase ahí metido... Vamos a cambiar este por... El... H... No... 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 No va bien... Pero se supone que este tiene... Regate... Va bien de cabeza... Y buen pase... A ver... Yo que en la época no tuve PC... Cuando tuve el PC Fútbol... Yo tenía el Amiga... Además me lo compré precisamente por el tema de los juegos... Y no sabía ni que existía... Eh... Que no existía el Sensible... Hasta que yo conocí el Sensible World of Soccer... Que no es lo mismo que el Sensible Soccer... Que tiene muchísima profundidad... En la... El modo carrera... Más profundidad que el PC Fútbol... Aunque el PC Fútbol... Superior... En gestión... Pero no... No... No en simulación... Uy... Cago en la mano... Hemos empezado mal... Corre... 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 Uy... Bueno... Hemos empezado mal... Pero... Podemos recuperar... Vamos... Que lento es este contra... Si es que... Mis delanteros son... Estos... Un... Estos... 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 Eternos... Es que... Es que es bueno... No... Me cago en la mano... Uish... Ok... Mi portero también tengo que cambiar... Yo... Que es un poco regular... Te has metido un gol... De lejos... No... Ahí... Se ha portado bien... A ver... Voy a intentar sacarla jugando... Ay... el rubio ese no se que nada, pero va por la izquierda me acordare, no, uuuh tiene buen control, tiene buen control, el rubio tiene buen control uy, no, 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 no si, 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 adoro, pero hay una versión con comentarios españoles del, ay me he quedado uno contra uno y un poquito, no, no, dásela no, a ver, a ver mis lesionados como van mis lesionados vale, vamos bien, vamos bien no hay ningun lesionado vamos para arriba, vamos para arriba no he parado, un golazo mira, 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 mira ah, ah, ah que buena, eh, que buena quien la ha metido, eh eh, eh, el de este que, eh, a ver si me ponen que la metido es buena es buena es buena chavarría, con chavarría no tengo problemas si hablamos del inglés de Estados Unidos es otra historia y los mismos british les entienden mmm mmm I love flip, ah, pues entonces, ¿me puedes traducir los juegos? hagamos equipo, abuelo multileria a ver, como si tuviese otra cosa que está pero, yo voy a jugar títulos en inglés de terror que, que me molaría que tú estuvieras y me trabajaras algo pero, ya guay muchas veces, yo entiendo el inglés más, o sea, un inglés calmadito sin muchas palabras técnicas ahora, cuando se ponen con las chorrellitas o los localismos ya uuuu contra, que ve muy bien uuuu ya sea bien, bien vamos bien, vamos bien a ver si consigo mi primera victoria cago en la ma contra junto por sacarla a jugar nooo nooo están arreando bien, eh no consigo sacarla a jugar oh no bien es que no consigo hostia me están presionando el esporte de Gifcon este, eh joder la 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 el inglés british es muy diferente del de eeuu, australia o canada se toma en los juegos el inglés neutro Has visto lo que has dicho tú Inglés neutro ¿Por qué no dicen español neutro? En vez de latinoamericano Y no dicen Ni mención a España Español neutro, coño Latinoamericano A mí me ha jugado la victoria A ver cuánto queda Guau, todavía queda bastante Hostia, no, no, no A ver, ya me han lesionado a este Mi fichaje Eso no sé qué nada ¿Quién es ese? Tengo aquí a alguien, ¿no? Tengo mi fichaje Vamos a probar a Pocorni Picho Ahora No, no, no Ojalá, qué difícil Está chiquito Está con la más No, 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 no Perdona Pues Sí, sí Pero porque es cultura Cultura ajena ¿Vale? Es español neutro Porque está No está localizado Es un español Que sirve para toda Sudamérica Incluso sirve para España De hecho Se doblaba en México Con un acento neutro Para que sirviese para todo el orbe Iberoamericano O sea Hispanoamericano Que hablas en español No es nuestra primera victoria ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Entonces Según tu amiga No tiene ninguna puñetera razón Y es que Todo lo que venga del lado Sajón Toda la parte de la que viene del inglés Va en oposición al mundo español De hecho Si te das cuenta Siempre van en contra De lo que fue el imperio español Y quieren localizar el idioma En castilla La mancha Tienes ni puta idea De lo que está diciendo esa mujer ¿Qué coño estás hablando? El español Que bien Proviene de la extensión Del castellano Se ganó el derecho Igual que el inglés Se ganó el derecho De no ser un idioma Regional o provincial Simplemente se expandió Y es español Y se usa en un territorio Multinacional Sí, multinacional Sí, muchas naciones Ella está enamorada de España Pero supongo que es lo que a ella le enseñaron Pero eso es el error Eso es el error Es igual que los de aquí Que hablan castellano Yo hablo castellano No, tú hablas español Tú estás intentando reducir Un idioma universal A un idioma provincial O incluso regional Lo quieres igualar A otros idiomas Que sí son regionales O provinciales Según lo que tú creabas El catalán Es provincial o regional Tú quieres decir No, es autonómico Bueno, es que la autonomía Es algo tan artificial Que no es ni siquiera histórico O sea, no se ha formado A través de los siglos Y se ha conformado Una región con un idioma No, no, no O sea, es una obligación de la ella Y veremos a ver dentro de 20 años Donde se ha invocado esto Pero que el español Sigue siendo español Aquí en todos lados El castellano no es El castellano se ha diluido El castellano antiguo Vale, muy bien Me puedes decir castellano antiguo Pero castellano no es castellano Es español Punto Luego está el español neutro Que es el cuando se dobla Sin localización Ahora, si tú me localizas el idioma Según el país Pues entonces utilizarás Palabras propias de cada zona Por ejemplo En Argentina Habrá localismos Diferentes de los de México De los de Venezuela De los de Perú O sea, cada uno Tiene su localismo Entonces ya diría Que es español Y pues argentinado O tiene que haber Alguna palabra Para decir que es un español Doblado expresamente Para aquella zona Con localismo de allí Pero si no Si es un español Neutro Que es para todo Imagínate Si aquí en España Tú te mueves Simplemente de un pueblo A otro Y ya tienen un acento Diferente Y localismos diferentes O sea, aquí por ejemplo En Córdoba Se dice pego Paella Bueno, paella no Perol Flamenquín Se dicen palabras propias De aquí Que a lo mejor No tienen sentido En Sevilla En Sevilla Dices tú Que coño pego Bueno, a lo mejor Si lo sabes Pero quiero decir Imagínate Estamos hablando De zonas De kilómetros Muy poquitos kilómetros Imagínate tú En un subcontinente De Sudamérica Que te mueves Mil kilómetros O te mueves De país En país En países inmensos Que tienen que tener Su forma Su propia forma De hablar El español Sería subespañol O sea No tiene discusión Completamente de acuerdo contigo Y soy de los que piensa Que dentro de 20 años Esto no se llamará España Me temo Ramoel 1111 Quizá lo que se refiera Es el acento Acento neutro A la hora de hablar Quizá lo que se refiera Es al acento Acento neutro A la hora de hablar No, no te entiendo Crowell ¿A qué te refieres Con los acentos? No es acento No es acento Solamente hay un idioma Es el español ¿Vale? Buenas noches Crowell Buenas noches Ahora, ahora vamos Muy buenas noches Arroba Crowell 1111 Bueno No hay debate En eso no hay debate En eso no hay debate El latinismo Hola A ver El latinismo No proviene De que hable el latín Un idioma Que provenga del latín ¿Vale? Porque entonces También incluiría El portugás ¿No? ¿No? Pero no No proviene de eso Viene del concepto Comenta Por ejemplo Un gallego Habla con un acento ¿Vale? ¿Y qué? ¿Y eso? ¿Habla español? Habla español Comenta Buenas Crowell Vale Pero habla español Vale Español también Un catalán Habla con otro acento Oye Buenas Buenas También No sabía yo Que estaba ahí A Soca Por ahí Comenta Hola Barrotes Yo lo que quiero decir A ver Que el idioma Es el español Ahora Desde hace cosas De 15 años Antes no pasaba Se repite constantemente El concepto Castellano Castellano Porque viene El tema político De la autonomía Y de Y de que el catalán También ha un idioma Nación Y que el gallego Ha un idioma Nación Que son nuevos De hace 5 o 6 años Una cosa así Son cosas Que no van a tener Futuro Yo lo que me refería Que a ver Vamos a ver Lo que pasa Dentro de Unas cuantas generaciones España Se va a seguir Llamando España Es que lo que no se entiende Es que hay algo Que es inquebrantable Que hay algo de unión Lo que pasa Que la ingeniería social Parece que es un defecto Pero es todo lo contrario Y si no Fijaos En la iglesia católica Que en teoría Hace ingeniería social Al fin y al cabo Yo la considero buena Yo creo que es positiva Pero hace ingeniería social ¿Y cómo le sale? Casi todos A los que les preguntan ¿Tú crees en Dios? Pues no Salen de colegios católicos Y no creen en Dios No le sale bien No le sale bien Pero hay un acento neutro Es decir Que no lo localizas Por su forma de hablar Que no tiene un acento Claro El acento Vamos a ver El español neutro Cuando se dobla Una película Y estamos hablando De doblaje ¿Vale? Cuando se refiere A latinoamericano Se refieren A un concepto francés Del imperio francés Se supone Que los franceses Querían hacerse Con los restos Del imperio español Nunca lo consiguieron Nunca Intentaron ayudar A Estados Unidos Y luego intentaron Quedarse con Los restos De las colonias No colonias Perdón No Provincia de Extramar Es que hay que Hablar correctamente ¿Vale? Provincia de Extramar O sea Que hicieron quedar Los franceses Y comieron una mierda Como un camión de grande Igual que los ingleses Lo que pasa es que los ingleses Si consiguieron la influencia Y por eso Desde que España Dejó De supervisar Entre comillas O de ser el país De aquellos países También España Estaba como el culo ¿Vale? Con nuestras rayas Que vaya velita Han estado en guerra En constantes conflictos Siendo Zonas súper ricas Comenta Yo soy sevillano A mí se me nota el acento Al cordobés Al ranaíno Al gaditano Etcétera Etcétera Pero admito Que de despeñaperros Para arriba Hay acentos Que no localizo Llamadme raro Bueno Pero eso son formas de hablar Pero si es que Yo ya lo he explicado Si aquí mismo En Córdoba Yo cuando trabajaba Pues instalando datófonos ¿Vale? Yo me movía Por toda Andalucía Murcia Y parte de Valencia Y también por parte de Extremadura O Badajoz Por aquella zona Y te aseguro Que es que te movías De un pueblo A otro Y no parecían De ser Estos son de otros países No lo entiendo Pero eso es para claro Arroba Aguelo Multimedia A eso me refiero Con acento neutro Vale Pero es que nadie está hablando De acento neutro Estamos hablando Del español neutro Comenta Yo instalaba datáfonos Y viajaba hasta Toledo Uf Los datáfonos Bueno Datáfonos Y pulsera De tercer grado Vaya telita Vaya telita Vaya mezclado chulita Yo que Eso era un espectáculo Y sobre todo Cuando entraba En ciertos pueblos En Sevilla Y mía Bueno Eso no quiero ni contarlo Que lo que estoy comentando Que no tiene nada que haber Los del acento neutro Eso es un concepto Nuevo Que acaba de introducir Yo estoy hablando De que Cuando se habla De latinoamericano Eso no existe Ese concepto De hecho Va en contra De cualquier persona Que hable español Y que tenga Herencia española Va en contra De sus intereses No es como si te enseñasen Pues tú vienes de la Tú vienes de personas malvas Tú vienes de la Y tú no hablas español Hablas latinoamericano Que es lo que hubo Después de que se fueran Además No existió El imperio latino En la vida Y eso es De donde viene Lo que ellos Hablan de latino ¿Vale? No es que venga Del latín Sino del imperio latino Francés Cosa que no existió En la vida Estos son como Las historias Las famosas Victorias inglesas Sobre el imperio español Nunca se produjeron Nunca se produjeron De hecho Las borraban De la historia O simplemente Mandaban a sus piratillas Que por eso Son sus héroes Los piratas de mierda Tanto que se Que se ensalza ahora En los últimos 50-60 años Desde como cine También igual Se hacen Publicidad De sus héroes Sus héroes Eran piratas Eran asesinos Y eran corsarios Con permiso De la reina Pastoab En nombre de un país Porque no tenían cojones De ir frontalmente En contra de España Ahora España Como imperio Se desmembró Se fue a tomar por culo ¿Qué es lo que pasa? Que al desmembrarse En la ruina Está mucho más La victoria De los que están esperando ¿No? Recoger Todos esos grandes premios De toda esa provincia El concepto De imperio Generador Y imperio ¿Cómo se dice? Usurpador Bueno Lo que pasó con España Simplemente Que se desintegró ¿Vale? Lo que dirigía El impulso Que dirigía aquello Se desintegró Se fue a tomar por culo Ahora Lo del idioma Es una batalla cultural Más Del lado inglés Simplemente Además si te fijas Todos los países Siempre Se refieren a España Y a todo lo español Como algo malvado Éramos tontos Somos no sé qué Y nos tiramos Cinco siglos Dominando Prácticamente el cotarro Tanto en Europa Como en el mar En el mar Que llamaban El mar español El Atlántico Prácticamente Bueno Ese era el mar español ¿Qué tiene cojones? ¿Vale? Igual que pasará Con el imperio norteamericano Cuando estamos Dentro de una fase De imperio norteamericano Que parece que está En decadencia El día que se pase Y China coja las riendas Probablemente O otros O otros grandes Porque Rusia También está ahí durmiendo Cuando coja Otro las riendas Del poder efectivo Pues Se empezará La 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 leyenda malvada De lo que había antes Y de lo que ahora Mucho mejor ¿Vale? Entonces pues A eso voy Y eso voy Comenta Arroba Cromwell 1111 ¿Jugaste a visas? Sí, sí Vale, sí Vale, vale Vale ¿Será que no? Venga El último partido Y nos vamos a No sé Me he puesto a hablar De esto Y a mí es que Me Me molesta Me molesta Que los propios españoles Empiecen a hablar De O sea Y parece que Los políticos De mierda Estos Dirigen A millones de personas Con sus caprichos Son caprichos No entiendo nada Teniendo nosotros Una herencia muy grande Nuestros padres Nuestros abuelos Lucharon mucho Para que luego ahora Echamos estas mierdas Echeverría Mi estrella Bueno, pero Hay muchos juegos chulos De terror Que no se salta ¡Penalti! Hostia Me ha lesionado Bueno, pues Por ahora Me está gustando El Jotty El Jotty Verá Crowell Es que me he comprado Un Jotty Para jugar al sensible Ver si puedo Este Spelling Y me está gustando Me ha costado caro Me ha costado caro Ahora que lo dices Sé que pide requisitos altos Voy a mirar La ficha de Visas En cuanto a requisitos Por curiosidad Pero bueno Está molado Está molado Visas Yo creí que no te iba a hacer Muchas gracias Pues lo jugaban parte Por enseñártelo Pues lo jugaban Pero está molado Para jugar sensible Si es que Para jugar sensible Es necesaria una palanca Imprescindible Si no tienes una palanca Imposible Con el tema De los disparos Los giros rápidos Con un par No puede Es casi Casi Vamos Una desventaja Corre Por lo menos Yo no he conseguido Con un par Aguantar Más de 10 minutos Jugando a esto ¿Ves? ¿Ves la elevación De la pelota? Eso se hace Cuando dispara Le da hacia atrás O sea Como Como que lo invierte En un control Muy Muy completo Pero con la palanca Y los tiros Y los tiros En principio Mi APU Puede Con Visas Lo podéis Bajar De requisitos Yo creo que Los mínimos Seguro que Los podéis cumplir De todas maneras Eso es un juego Muy inmersivo Espérate Vamos a mirar A ver como Te vamos Hostia El Montesaní Este Está jodido Espérate Yo por Korni No No lo he cambiado Que no he puesto Por Korni Te han sido Mis fichas Estrellas Antes Me lo he ¿Ves? Elevar el balón Es Darle para atrás Es muy complicado Con un pack Y los disparos Con efecto Pues igual Es muy rápido Y es necesario Una palanca Que a mi los pack Y los jokey Bueno A mi me de igual Juego Con un pack Yo estoy Lo que pasa Que este juego Lo necesita Me cago en la mano Pero no puedo sacar La jugada Están ahí En el centro del campo Dando por saco Oh 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 ¿Cómo? 28 Gingad 2 1 1 1 1 Comenta Yo el último Que me compré Fue 2 1 2 3 Que tiene Más años Que un 1 Y no me funciona 2 1 2 1 Joder ¡Qué buena! Bueno, pues tenemos de RAM, más que yo. ¡Qué bárbaro! Yo de otra manera me quiero comprar más RAM, pero... ¡Para editar vídeo me sobra! ¡Coño! ¡Joder! Yo tengo 16 y por ahora me va bien. Es verdad que a veces tengo que ahorrar recursos, pero de todas maneras me gustaría coger unas cuantas más, un poquito más largas. He intentado cambiar la tarjeta gráfica por una un poco más con RTX, pero es que yo no voy a gastar lo que... Además, tantos juegos nuevos, o sea, de la última generación no voy a jugar. Tengo muchísimos atrasados. Tengo muchos juegos atrasados. Bueno, estoy aguantando bien el tirón, ¿eh? A ver si consigo mi segunda victoria. Oye, pero que lo que he dicho de lo de España y todo eso, mira, cada uno que tenga su opinión. Es mi opinión, es mi opinión, ¿eh? Que sí, que yo tampoco quiero que nadie se ponga triste. A ver, lo de editar vídeo que es fácil. Te voy a decir una cosa. O sea, da igual el tema del tecnológico. En el fondo es como un papel en blanco y lo importante no es que se edita el vídeo, sino que coño no va a editar. Joder, con la muñeca ya me... Es muy duro este Jotty, es durísimo. Muy duro, muy duro, hostia. Mi segunda victoria, o sea, por ahora el Jotty va guay, pero dos cosas, ¿vale? 29 euros. Bueno, pero te doy una cosa. Con discos duros, rápidos y un poco más de RAM, te parás a apañar. 4K no, 4K no, pero a 1080, que es más o menos con lo que se mueve, el estándar de hoy en día todavía, va bastante bien. Bien, 29 euros. Vamos a grabar la partida. Y voy a explicar un par de cosas, porque así, de paso, pues subiré mi opinión a YouTube, para que quede en las postreverías. Vamos a grabar la partida, ¿no? Vamos a grabar la partida. Si graba automáticamente, ¿cómo funciona este...? ¿Deport? ¡Ah! Yo tengo aquí un modo carrera con el Deport. Que me echaron, me echaron de rapa. De con el otro Jotty, con el Jotty chungo. Aguilo Multimedia. ¿Sabes? Comenta. Me echaron, me echaron. Arroba Chrome o el 1111. Yo para renderizar 1080. Digo 1080 con soltura aconsejable mínimo 16 de RAM. Hombre, claro, ¿no? Y para trabajarlo con software de capas, mi vídeo necesita por lo menos 32. Yo, cuando trabajo con After Effects, ufff... Y discos duros SSD, ¿eh? Comenta. 6 de RAM, leñe, es de hace años, ¿no? Bueno... You're a gold star and superstar hero. You let your head down and play...